¿Vamos a la directora? Le estamos marcando nuevamente. Bueno, si no, avanzamos, avanzamos porque... Anderson está con la portavoz del Hospital del Sur. ¿Escuchamos? Bueno, vamos Anderson Ponce. Gracias compañeros, en el estudio me encuentro en el Hospital General del Sur, donde a esta hora de la mañana se habla de una intervención por parte de la ATI y por parte de la EPI aquí en el centro hospitalario. Esa información es verifica, Heidi. Hola, muy buenos días. Ayer se contó con la presencia de unos representantes que estuvieron conversando con algunos familiares de pacientes. Cuando nosotros nos apersonamos, ellos manifestaban que andaban haciendo algo de rutina. Hasta los momentos no tenemos información de una intervención por parte de la ATI. Pensamos que son procedimientos de rutina que han estado realizando. Lo que sí es que hoy a las ocho de la mañana en la Dirección Policial de Investigación Criminal, a raíz del documento que anda circulando a través de las redes sociales, estará el representante de Talento Humano del Centro Asistencial de Chaluteca con abogados para poder aclarar la situación que se anda dando con el tema del oxígeno en el sanatorio de Chaluteca. Ya que es totalmente falso. Ese documento que anda en las redes sociales los invitamos para que por supuesto estemos ahí presentes y poder aclarar toda situación a través del departamento legal, en este caso de los abogados que estarán presentes, para poder aclarar la situación que se ha estado generando. Cambiando un poco de tema, Heidi, se maneja de las dos personas que han fallecido aquí en la sala de COVID a esta hora de la mañana. Así es, lamentablemente se reportan dos personas que han fallecido de COVID. Situación que lamentablemente preocupa porque recordemos que hay pacientes graves en estado delicado, hay otros que están estables gracias a Dios y que es una situación bastante complicada que se está generando porque cuando las personas lamentablemente acuden a ser atendidos ya la enfermedad o el virus lo tienen avanzado. ¿Por qué? Porque lamentablemente se están automedicando. Hay personas que creen que puede ser una simple gripe, se automedican con paracetamol o toman T. Entonces creo que no debería ser así. Nosotros los invitamos que si usted siente síntomas o se siente mal de salud, acudir al Hospital General del Sur para poder ser atendido porque lamentablemente algunos de los casos, eso es lo que ha estado ocurriendo, compañero, que las personas vienen ya cuando ya no pueden respirar, cuando se sienten cansados de sus problemas respiratorios y lamentablemente cuando ya los ingresan, ya pues algunas lamentablemente fallecen. Ok, gracias compañero, pues con este importante contacto retornamos a estudios principales. En cámara tenemos a Luis Quiroz del Departamento de Chaluteca y de Valle les informó Anderson Ponce. Bueno, quisiera, yo le dije al señor Cordero que cuando se hiciera esta labor que pidió esta persona esta mañana de recoger su cuerpo de su madre que desde las 9 de la noche estaba muerta y no llegó el 9-11 que le correspondía.